...de las declaraciones del comisario Marco Chávez. Que le estábamos haciendo algunos arreglos o ajustes y que eso dependía de la entrevista que le teníamos que realizarle a cada una de aquellas personas que de una u otra forma pudiesen tener conocimiento sobre este hecho, específicamente sobre el victimario. En este caso hemos tenido de verdad informaciones muy valiosas. De parte del círculo de la víctima, de parte de personas que por razones X tienen conocimiento del hecho y hoy en día podemos decir que este caso está bien encaminado. Creo que muy pronto podemos inclusive hasta dar nombre de la víctima, podemos dar algunos otros detalles que pudiese tener relación con lo que es el móvil, el modus operandi, etc. O el seguimiento que realizó la víctima para el día de los hechos. Este retrato hablado se trata de una persona del sexo masculino que pertenece a un grupo etario, es decir, entre 20 y 30 años, y hemos tomado un promedio, consideramos de acuerdo a las investigaciones que hemos hecho, que fue una persona de 25 años aproximadamente, el victimario, que tiene un color de piel trigueño, ojos parvo claro, con textura regular, estatura aproximada de unos 75 metros, color del cabello negro, tipo del cabello semi-ondulado, usa fijador, creemos que puede ser gelatina, de una cara ovalada, una boca mediana, y el labio inferior prominente. De manera pues, que hay otros detalles que de un momento oportuno nos va a permitir dar a conocer otro detalle más, como es el nombre. Quiero decirle algo que es muy importante, y por favor, tomen atención. Después les respondo las preguntas que tengan a bien. Se trata que hemos puesto interés a lo que es la actividad del retrato hablado, porque es la única manera directa de poner a participar a la comunidad. ¿Qué vamos a pedirle a través de estos medios? Que toda aquella persona que se grave este retrato hablado, y su característica fisionómica, puedan coincidir con la del victimario, por favor, comunicarse inmediatamente, que eso de manera inmediata nos puede permitir llegarles al victimario. En ese sentido, doy por concluida la rueda de prensa.